La Junta de Andalucía reclama al Gobierno el incremento urgente en el suministro de vacunas frente a la COVID-19. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha criticado que la falta de abastecimiento necesario de dosis ha provocado ya dos veces la paralización del proceso. No puede repetirse que otro fin de semana, y ya van dos consecutivos, tengamos que paralizar la vacunación en Andalucía porque el Gobierno no nos manda dosis. Según el consejero, Andalucía está recibiendo solo la cuarta parte de las dosis necesarias, una cantidad que hace imposible cumplir con el objetivo de llegar al verano con el 70% de la población vacunada. Necesitamos que el Gobierno de España nos mande a Andalucía 350.000 vacunas a la semana, no las 85.850 que nos ha llegado esta semana. Al ritmo que estamos recibiendo vacunas, no vamos ni de lejos a lograr el 70% de inmunización en verano que prometió el Gobierno central. Bendodo ha insistido en que Andalucía cuenta con los medios técnicos y personales para garantizar una campaña masiva de vacunación, siempre que se cuente con las dosis previstas, descartando debates sobre nuevos recintos y grandes superficies para el desarrollo del proceso. El Sistema Sanitario Público Andalucía está preparado para una campaña masiva de vacunación, pero el Gobierno de España no nos manda las vacunas suficientes. Ya después nos organizaremos en qué sitios se vacuna y cómo se hace. Ese no es el problema, estamos preparados. Esta reclamación se produce además después de que Andalucía haya registrado la dramática cifra récord de 106 muertes en un solo día. Nunca habíamos llegado a 106 muertos desde el mes de marzo del año pasado, el inicio de la pandemia. Un terrible número de fallecimientos que para la Junta exige de nuevas medidas para frenar los devastadores efectos de esta tercera ola. Esto está peor que nunca y la única forma es parar la movilidad, parar los contactos. No hay otra forma. En este sentido, Vendodo ha denunciado la dejación de funciones del Gobierno por cuestiones políticas, solicitando al tiempo que se le permita a la Junta tomar las riendas de la lucha frente a la pandemia. ¿Cuántos muertos tiene que haber para que el Gobierno de España deje que las comunidades autónomas podamos tomar decisiones? Si ellos no quieren tomar decisiones porque creen que asumen un desgaste, que dejen que las decisiones de los autónomos por las comunidades autónomas que estamos dispuestas a asumir el desgaste. Gracias. 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 Gracias.